Es muy común que nos encontremos con pinturas que representan a San Antonio con un cáliz en la mano y una mula de rodillas a su lado. Estos símbolos hacen alusión a un milagro que el santo operó en homenaje a la Sagrada Eucaristía. Predicaba sobre la Eucaristía en Tolosa, al sur de Francia, en el año 1227, y un albigense, adepto a la herejía cátara, se levantó contra el dogma de la presencia real de Jesucristo en el pan y en el vino, diciendo Usted puede raciocinar y dar argumento tras argumento, pero los hechos están de su contra. No hay presencia de Cristo en la hostia consagrada. Sin perder la calma, San Antonio le responde ¿Qué problema hay que el cuerpo del Salvador esté velado por las apariencias de pan y de vino? ¿No es suficiente saber por su palabra infalible que él está escondido bajo estos velos? No, respondió el irreligioso. Si está Cristo, su presencia debe ser sentida por las criaturas. Coja una hostia consagrada y yo cogeré mi mula. Si el animal la respeta, creeré en el maestro supremo que está allí y creeré en su doctrina. Que sea realizada esa experiencia dentro de tres días. Acepta estas condiciones. El santo, después de haber consultado a Dios por medio de la oración, aceptó el desafío. Pasados tres días, una multitud se reunió en la plaza. San Antonio celebró misa y después, avanzando con el Santísimo Sacramento en las manos, se colocó al lado de un pesebre el cual había sido llenado con heno. Todos los católicos se postraron en adoración y rezaron a Dios. Llegó entonces el cátar conduciendo su mula, la cual había sido privada de todo alimento hacía tres días. El animal hambriento saltaba y daba coces. Por un momento todos pensaron que ni su dueño conseguiría contenerla próximo del pesebre. Efectivamente, la mula salió corriendo cuando se dio cuenta de la existencia del alimento. Pero, bruscamente, se volvió en dirección al santo y dobló las patas, bajando la cabeza delante de la hostia santa que Fray Antonio sostenía en sus manos. En vista de tal milagro, se escuchaban gritos de admiración que procedían de la multitud. Algunas almas más devotas comenzaron a entonar cánticos de alabanza al Dios de la Eucaristía, repetido por todos. Finalmente, el dueño de la mula reconoció la verdad enseñada por la Iglesia y se convirtió al catolicismo, juntamente con muchos otros seguidores de aquella herejía. Gracias. 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 Gracias.